No, no lo creo. No lo creo más que nada porque el precedente que tenemos de haber jugado allí es que hemos perdido. Y luego sabemos, no solo por ese partido, sino por los anteriores que jugamos con Sevilla, sabemos el tipo de equipo que es. Es verdad que aquí remontamos en casa, pero el escenario es diferente y es un equipo que siempre nos cuesta mucho. El año pasado íbamos perdiendo 0-2 hasta los últimos minutos y conseguimos empatar, pero fue un partido durísimo. Y mañana suponemos que el partido también será duro y de cara a esos compromisos que dices, la mejor manera que tenemos de afrontarlos es con un buen resultado mañana. Él está bien. Y bueno, la semana pasada ya no empezó desde el banquillo, ya descansó y vamos a ver. Tenemos ahora tres partidos, ya veremos qué es lo que ocurre, pero es un jugador que nos garantiza que va a tener ocasiones de gol en cada partido. Es difícil no poder contar con un jugador así. Gracias. Hombre, tomamos como referencia varios partidos. Ese es uno de ellos, también el que jugamos allí y que perdimos. Pero bueno, sabemos que el Sevilla en su campo es un equipo temible, está sacando grandes resultados en su campo. Es verdad que fuera de casa no está al mismo nivel. De hecho, yo creo que es lo que más le está penalizando en la trayectoria que está teniendo en los últimos meses. Y luego, aparte de la cantidad de partidos que está jugando, está prácticamente en competición desde el principio de temporada, desde julio. Y bueno, es un rival duro que está consiguiendo grandes resultados con equipos de arriba en la tabla, sobre todo en casa. Y el precedente nuestro del partido que hemos jugado allí es que hemos perdido. Así que sabemos cómo es esto y también sabemos la importancia que tiene el partido. Es una de las visitas más difíciles que nos queda en esa segunda vuelta. Bueno, hay que valorarlo todo. Es verdad que ahora venimos de cuatro días, lo cual siempre es mejor, no lo voy a negar, para afrontar este partido. Pero sí, es verdad que luego nos vienen partidos duros en esta semana, en siete días, tres partidos durísimos. Y sí, lo tenemos que pensar un poco, más que nada porque sabemos el precio de tener una lesión ahora, de que algún jugador tenga una lesión y se pierda cuatro semanas. Entonces siempre tratamos de evitarlo. A veces no sabes cómo, ¿no? A veces aciertas, a veces proteges a un jugador. Otras veces quieres proteger a uno y otros se caen. Pero bueno, nuestra intención es proteger a todos. Pero vamos, ese problema lo tenemos todos los equipos que estamos metidos en este calendario tan duro. El Sevilla también lo tiene. Sí, yo siempre le veo bien a mi equipo. No sé qué me pasa. Pero estamos como tenemos que estar. Venimos de jugar un partido el otro día en el que no estuvimos acertados de que era la portería contraria, pero estuvimos muy bien en cuanto a juego, en cuanto a generación de ocasiones, en cuanto a conceder muy poco. Y bien, con ganas de afrontarlo. Muy bien. Pensamos que sí. Pensamos que está para... De hecho, el otro día ya entró en la lista porque él está en condiciones y sabemos que llegan partidos difíciles, llegan partidos complicados y al mismo tiempo llegan posibilidades en las que hay jugadores que, por una lesión como el caso de Vermaelen, no están. Tenemos a Alenglet, que está a falta de una tarjeta para cumplir ciclo y él tiene que estar preparado. Y además es un jugador que todos sabemos el nivel que tiene, que evidentemente lo tiene que coger todavía con partidos, pero bueno, los partidos y las situaciones del club son las que son y ya veremos si es mañana, si es otro día. Bueno, vuelvo a decir que es verdad que tenemos que tener en cuenta varias cosas para esta semana, pero ahondo también en lo que acabo de comentar en la pregunta anterior, que es que al partido de mañana le damos mucha, muchísima importancia, porque sabemos lo que puede suponer de cara a nosotros y de cara a la clasificación. Bueno, es lo que tiene estar en este club, ¿no? Que siempre se focaliza todo en nombres propios en momentos determinados, bien sea los defensas el portero, bien sea, en este caso, el delantero. El caso de Luis, además, es algo que es muy curioso, porque es un jugador que, o sea, esta misma pregunta sobre Luis Suárez y este foco que se pone sobre Luis, o sea, se ha puesto ya, desde que yo estoy aquí por lo menos, en varias ocasiones. Al comienzo estuvo sin marcar, luego eso desapareció porque empezó a marcar y los marcaba todos seguidos, luego no sé si ha pasado alguna otra fase, no sé si al comienzo de esta temporada igual. Y después ha marcado muchísimos goles, ahora parece que otra vez, pero bueno, estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club. Un jugador que si vemos las estadísticas de los dos últimos partidos, ha generado ocasiones clarísimas, ha tenido ocasiones clarísimas de marcar. Lo normal es que Luis, si tiene esas oraciones, lo siga marcando porque lo lleva haciendo toda la vida. Y si tenemos el historial, sabiendo el historial que tiene en el club, pues lo único que hay que tener es paciencia y perseverar. Y perseverar es lo que hace él. Y paciencia es la que tengo yo y la que tenemos todos, porque es un gran jugador y porque confiamos muchísimo en él. Bueno, nos estamos reservando. No sé qué decirte. A veces los resultados siempre quieren decir algo en cuanto a las dificultades que tienes por delante, en cuanto a los rivales que tienes, en cuanto a lo que tú produces. Hay veces que no ganas porque generas poco, porque aunque domines el partido, como nos pasó en Bilbao, dominamos el partido pero no generamos ocasiones. Otras veces porque no tienes acierto, porque generas mucho y no aciertas. Y bueno, nos da intención y pensamos que ese es el camino. La idea de ir generando ocasiones y de que el contrario no te haga demasiadas. Vamos a ver si podemos seguir por ahí. A veces las estadísticas están muy bien para analizarlas, pero depende de dónde las cortes te engañan un poco. Dices, no, es que en los tres últimos partidos ha pasado esto. Sí, pero si analizas los 15 últimos igual ha pasado otra cosa. Entonces quizá hay que tener un escenario mayor, cuando las estadísticas tienen más sentido, cuando son tan cortas. Pero bueno, ¿qué más da si tenemos que ganar mañana? Y el siguiente, y el siguiente. No se nos escapa que el partido de mañana para nosotros es muy importante. O sea, en el sentido en el que dices. Porque mañana jugamos con un rival que es durísimo, sobre todo en su campo, que es un rival que tenemos pendiente, pero que a partir de mañana ya será, lo habremos dejado atrás. Y entonces no nos cabe ninguna duda que mantener nuestra diferencia o poder aumentarlas en esta jornada si se puede, pues es importante porque será un partido menos el que quede y además un partido menos de los que, con un rival de los importantes. ¿Dices por el partido de mañana? Tenemos claro que son dos partidos importantes y también de cara a nuestra afición y de cara a todo el mundo del fútbol, lo que supone jugar un clásico o dos seguidos. Pero vuelvo a decir, mañana tenemos un partido también dificilísimo y sabemos lo que nos estamos jugando. Hace apenas una semana llevábamos seis puntos a Madrid, ahora llevamos nueve. Con el Atlético mantenemos las distancias. Nos gustaría poder ganar mañana y poder seguir hablando en esos términos, pero bueno, sabemos lo que nos estamos jugando. Entonces, siempre, a pesar de que el clásico está ahí, nos tenemos que centrar en lo que tenemos por delante. Bueno, no nos afecta en absoluto. Al final, si hacemos cambios, será en función de nuestros jugadores, de lo que yo pueda ver con respecto a si tenemos algún riesgo de algún tipo con algún jugador. Depende del planteamiento del partido. Es un jugador clave en el Sevilla, no tengo ninguna duda. Y es un jugador muy importante. Muy importante por lo que produce, por lo que genera y siempre nos ha complicado la vida. Pero también, al mismo tiempo, bueno, hizo un gran partido en el partido de ida de la Copa, pero se lesionó. Ahora parece que está otra vez tocado. El calendario es duro para todos y todos los pagamos en forma de lesiones. A veces el Sevilla, a veces nosotros. Entonces, eso es una cuestión que debe valorar su entrenador, pero que es un gran jugador. Eso lo tengo claro. Bueno, nada está decidido ahora, nada estará decidido dentro de una semana, porque quedará todavía muchas cosas por delante, porque hay otros equipos que también están apretando, como es el caso del Atlético de Madrid. Y, hombre, nuestra intención, desde luego, es no fijarnos mucho en lo que van a hacer los contrarios, no fijarnos mucho en lo que van a hacer ellos, sino fijarnos en lo que vamos a hacer nosotros y, sobre todo, intentar ganar mañana. Y luego ir paso a paso. No vamos a jugar el partido del Bernabéu antes de jugar el de mañana. Bueno, para analizar el tema de los fichajes, siempre hay que estar en el momento justo y en la coyuntura justa de lo que sucedió en ese momento. Si en un momento tienes dos centrales y no tienes nadie más, efectivamente tienes que intentar, tienes que pensar que no ocurrirte por si puede pasar alguna cosa. Si tienes algún problema en la delantera, tienes delanteros del B que están lesionados, en fin, en una serie de circunstancias, pues entonces tienes que tomar alguna decisión. Y en función de eso la tomas. La tomas. Entonces, pues bueno, es verdad que esos jugadores no están participando mucho. Ellos ya sabían también cuál era el rol que iban a tener en el equipo, en el caso de Todibo, de una manera clara y absoluta. Y en el caso de los otros dos también. Y ellos han venido a ayudarnos por las circunstancias en las que se... Y aceptando las circunstancias en las que vinieron. Lo cual, yo creo que está claro para todos. Bueno, son... En el caso de Piqué, es un jugador que juega regularmente, que participa, no sé, prácticamente en todos los partidos, o casi todos los partidos, un jugador fundamental para nosotros. No solo ahora, sino a lo largo del tiempo. Es verdad que ha habido momentos, o tiene momentos en esta temporada, quizá un poco más bajos. Y ahora está muy bien. Y esperamos que lo siga... Que siga así. Y en el caso de Nelson, un jugador que ha mejorado muchísimo desde que llegó. Que tiene unas cualidades defensivas que nosotros nos ayudan muchísimo en determinados partidos. Y que ofensivamente también es porque que cada vez ha ido acoplándose mejor a lo que es el juego del Barça. Y todavía esperamos más de él.